¡Suscríbete! es un miércoles especial un hecho histórico estamos juntos aquí compartiendo este webinar el miércoles estamos muy contentos de que toda la comunidad ya se están sumando una vez más al webinar recordarles amigo Rubén que estos webinars los pueden encontrar en nuestras redes sociales para que estén siempre atentos ya sea si se perdieron los otros webinars también los pueden encontrar nos pueden encontrar como amigo Rubén arroba hub con futuro en todas las redes sociales Facebook, Instagram, canal de Youtube Jóvenes Construyendo el Futuro como ya lo dijo aquí el George ahí van a estar todos los webinars si se perdieron uno porque recuerden que estos son para que sigamos aprendiendo ahora que estamos en pandemia Jorge de este coronavirus que nos ha pues liado la vida a todos pero aquí estamos a pie del cañón para que sigamos todos los aprendices pues aprendiendo cosas nuevas y que no se detenga este programa que pues Jorge como sabemos ha apoyado a un millón ya de jóvenes y 200 mil centros de trabajo sin duda ya ha dejado un legado remarcable aquí en la pues en el país y pues que te parece si vamos a saludar a unos pequeños a algunos de la comunidad Jorge como la ves claro que sí vamos a saludar a toda la comunidad hay que recordarles también antes de los saluditos Rubéns que nos que nos comenten acerca de sus capacitaciones con el hashtag que tenemos que soy yo soy jcf por favor a toda la comunidad compártanos desde dónde se están capacitando desde qué parte de la república nos están viendo en qué se están capacitando muéstrenos también que han producido en sus capacitaciones queremos saber de ustedes queremos saber todo recuerden que jóvenes construyendo el futuro no es solamente un programa social y me encanta decir esto amigos Rubéns jóvenes construyendo el futuro es una familia de jóvenes que queremos construir un méxico mejor un méxico de futuro para nuestra generación y para las generaciones que vienen atrás y para mostrarles que el mejor ejemplo somos nosotros de lo que se quiere se puede y se logra así o no mis Rubéns y ahora sí qué bonitas palabras Jorge qué bonitas palabras una familia a lo largo de todo el país y vamos a saludar aquí tenemos a Pedro López desde Matamoros Tamaulipas Cintia Ivette de Ixtapaluca aquí cerquitas Carlos Baena desde Veracruz María de los Ángeles de Aguascalientes y bueno así nos podemos ir toda la vida tenemos a mucha comunidad activa muchas gracias por estar aquí en este webinar y qué te parece Jorge si ahora sí vámonos a presentar a nuestro ponente del día de hoy claro que sí mi Rubéns el día de hoy tenemos un tema muy muy padre muy bueno la verdad sobre empresa la economía social si recuerda toda nuestra comunidad que ha seguido estos webinars tuvimos un webinar anterior que hablamos acerca de este tema de la importancia de la economía social y hoy vamos a seguir reiterando este tema y nos acompaña nuestro especialista y también nuestro amigo de toda la comunidad nuestro amigo Carlos por favor Carlos aparece con nosotros Carlos Torrio muchas gracias por estar con nosotros Charlie la comunidad te da la bienvenida por favor preséntate y cuéntanos un poco de qué nos vas a hablar el día de hoy hola George hola Rubén y hola a toda la comunidad ahí de jóvenes con el futuro pues primero es un gusto estar acá un gusto que aquí que los compañeros de jóvenes con el futuro nos hayan invitado a participar y un poco a compartirles esto que nos apasiona desde hace mucho tiempo y que dedicamos casi todos nuestros días a trabajar en ello entonces bueno un poco la plática de hoy va a ser acerca de las empresas de economía social justo como decía George el la semana pasada este estuvo el doctor Alexis Vera platicando sobre la economía social sobre el sistema económico las desigualdades el por qué es importante y hoy lo que queremos un poco y era la petición de mucha de la gente que estuvo viendo el webinar era cómo o qué tipo de empresas de economía social existen en México y cómo es que podemos por un lado crear las empresas o segundo adherirnos a ya empresas de economía social que ya existan entonces va a ser un poco la lógica de la de la sesión platicaremos un poco acerca y retomaremos por la gente que no estuvo el webinar pasado sobre qué es economía social y solidaria la importancia del modelo de economía social y solidaria y después veremos varios ejemplos que existen a nivel mundial pero también en México específicamente para que todos podamos conocer qué tipo de actividades podríamos encontrar cerca de nuestras casas para entrar al sistema de economía social y solidaria economía social un tema que muchísima gente pues no quizás no conoce a la perfección Carlos pero por eso es la importancia de mantenerse aquí en este webinar a escuchar todo lo que nos tengas que decir y muy interesante que hay empresas de economía social aquí en el país estoy pues ya te voy a poner mucha atención te lo digo de una vez y este para antes de comenzar y darte la palabra Carlos me gustaría leer un poquito de tu semblanza para conocerte ya mejor y que la comunidad sepa pues a quién va a escuchar y dice aquí que eres director de desarrollo empresarial del Instituto Nacional de la Economía Social del INAES colaboraste en el desarrollo de ecosistemas de economía social en el centro comunitario valle del paraíso y este pues has estado en varios municipios de Michoacán Guerrero Baja California Chihuahua Estado de México Nuevo León licenciado en economía por la Universidad Iberoamericana de Puebla y bueno tienes una trayectoria larguísima y la verdad muy impresionante mi querido Carlos y pues qué gusto tenerte aquí en los goinas con nosotros y qué te parece si ya nos vamos ahora sí con la presentación claro que sí sí sin problema Rubén pues yo también feliz aquí de poder compartirles a poco a todos un poco la experiencia en los años pasados y la experiencia de vida que he tenido que he tenido pues más bien la dicha de poder conocer varias de estas empresas de economía social en vivo y en directo entonces pues también quisiera yo como narrarles la experiencia que he tenido de presencialmente no entonces pues es un gusto y bienvenidos a todas y a todos los que estén aquí conectados y más bien les pediría también para hacer un poco dinámica la presentación este y más bien marco ahí si me ayudas con la presentación es que esta es otra pero bueno este le pediría a toda la comunidad si nos puede ir ayudando también a poner preguntas o sea buscamos que también la sesión pueda ser algo interactiva que las que los compañeros jóvenes construyendo el futuro de repente nos puedan poner aquí en el bag este algunas preguntas de la gente para poder ir respondiendo este que nos vayan poniendo si ya conocen cuáles son los temas de economía social que es una cooperativa que es la empresa como por excelencia del sector social de la economía si son jóvenes y quieren emprender desde la lógica de economía social si ya tienen una idea este que han pensado acerca de eso o si más bien son tutores y más bien son responsables de alguna empresa este tradicional o empresa pues normal familiar etcétera si nos pudieran poner también qué expectativas tendrían acá de este para conocer este sobre el tema de economía social y si ellos y si ya han entrado en algunas dinámicas específicas como de colaboración o de trabajo no entonces un poco que también puede hacer algo dinámico entonces pues más bien quien esté escuchando pedirle y que se sienta con la confianza de estar interactuando no que queremos que sea algo muy muy interactivo bueno entonces pues primero este ya me he presentado un poco soy carlos osorio torres yo actualmente soy el director de desarrollo empresarial en el instituto nacional de economía social y ya llevo varios años trabajando el tema de economía social y solidaria la verdad es que yo empecé hace varios años sin sin saber que lo que estaba haciendo realmente era algo economía social y solidaria hasta que conocí a quien hoy es el director del instituto nacional de economía social y tuvimos una empatía muy grande y más bien me invitó ya a estudiar luego economía social y yo me empecé trabajando todo el tema de finanzas populares o finanzas comunitarias en diferentes lugares este en el municipio de puebla especialmente hace como seis años y ya de ahí pues yo he tenido ya una trayectoria larga de estar estudiando todo este tema y más bien de estar viviendo y trabajando y fortaleciendo y creando y generando empresas y ejercicios de economía social y solidaria entonces si me apoyas con la siguiente este esto es algo que que me gustaría empezar con esto es una frase de un del ex director de un de chantier economía social que es de canadá es un es un organismo en canadá es como un organismo paraguas que aglutina muchas entidades ejercicios de economía social y solidaria y es una frase que él tiene que con esto me gustaría empezar un poco para para que pudiéramos ir viendo hacia dónde va la economía social y que creo que hoy en tiempo de crisis con lo que estamos viviendo en la pandemia con la pérdida de empleos que está existiendo en gran parte de la población con la precarización laboral es importantísimo que tengamos en mente esto no primero lo que dice la frase no debemos pasar de ser una sociedad económica a tener una economía social y qué quiere decir específicamente la frase uno y por eso está en colorcito el ser y el tener no actualmente el sistema en el que estamos y pues que ya lo dice mucho el presidente es el sistema neoliberal donde parece ser que lo que hace el sistema y lo que busca el sistema es tener a la persona a la persona al servicio de un sistema económico no entonces somos personas casi por ser parte de un sistema no entonces como personas o como jóvenes nos han dicho que valemos en tanto cuánto aportamos a la economía no entonces cuando decidimos que estudiar cuando vemos que queremos hacer realmente nos empezamos a preguntar el mercado que está pidiendo para que yo pueda desarrollarme profesionalmente no entonces es este sistema en el que hemos estado literalmente ha trabajado para que las personas se pongan al servicio de la economía no y si regresamos a la frase como ustedes pueden ver la propuesta de la economía social y solidaria es literalmente partir y regresar a una economía humana y qué y qué significa esto que las personas podamos tener la economía al servicio de nuestro bienestar no y es un cambio de lógica totalmente radical pero pues totalmente lógico del paradigma en el que estamos viviendo no actualmente pues es justo hay un mercado lo máximo en el mercado es generar rentabilidad y las personas servimos al mercado no en la economía social y lo que buscamos es una economía moral una economía solidaria es que la persona sea el fin y lo último de de la sociedad y ocupe la economía como un medio para el bienestar y para y para el buen vivir de las personas y de las comunidades no entonces este es como el cambio de paradigma y de lógica que buscamos desde la economía social dignificar otra vez a la persona y poner a la persona en el centro de la actividad económica y social y que de ahí en fuera ocupemos a la economía a las empresas para que nos ayuden a resolver las necesidades que tenemos y que no sea en viceversa porque si lo pensamos pues parece hasta ilógico de repente la forma en la que vivimos actualmente no pero si logramos dar ese cambio cultural ese cambio de mentalidad donde nosotros como personas digamos nosotros valemos por ser quien somos y podemos decidir y tener voz sobre lo que hacemos consumimos y en donde ahorramos hemos dado una gran parte para tener a la economía y usarla a nuestro favor no entonces si me ayudan con la siguiente y que es la economía social literalmente si alguien no conoce el INAES es parte de la secretaria del bienestar y es la instancia del gobierno federal encargada de promover y fomentar al sector social de la economía no este y entonces que entendemos por la economía social y esto es lo que está en la ley general de economía social y solidaria es que es un modelo socioeconómico y es importante la economía social no solo son las empresas sino que es un modelo total de hacer otro tipo de economía y tener otro tipo de relaciones humanas pero que los organismos o las empresas de las que son miembras de esta economía social son de propiedad colectiva cuando hablamos de propiedad colectiva que nos referimos es no buscamos estas empresas individuales de capital que hay gente que pone dinero y se va y se puede ir de vacaciones y puede estar ganando utilidad sino que la propiedad es colectiva de las personas que ponen su trabajo y cuando digo trabajos me refiero a su vida porque lo que tenemos de vida es un poco la persona y nuestro trabajo entonces lo que ponemos al servicio de estos organismos de propiedad colectiva es nuestra vida basado en el trabajo entonces por tanto nosotros decimos la propiedad no debe ser individual ni del capital y más bien tiene que ser de las personas que están poniendo su vida al servicio de una actividad para el buen vivir de las personas no pero aparte de que sea de propiedad colectiva tiene otro tipo de relaciones no y es un cambio cultural también en la forma de hacer empresa y de hacer economía porque buscamos relaciones de solidaridad y cooperación no esto es básico no o sea ya no son relaciones verticales donde literalmente pues es un subordinado y un jefe que ordena sino más bien lo que buscamos en temas de comunidad y en temas de empresas son cómo nos solidarizamos y cómo cooperamos unos con otros no porque la lógica es si me va bien al si le va bien a mi vecino y me va bien a mí nos irá bien a todos no entonces buscamos que la economía social esté basada en la cooperación y solidaridad más que en el individualismo y en la competencia no que es un cambio también total de mentalidad de estar en el día a día en el sistema económico no y estos organismos de propiedad social mediante la gestión sustentable de empresas coloquen el centro al trabajo no como ya le decía anteriormente en la empresa lo más importante es el trabajo en las empresas de economía social y de ahí entra la distribución equitativa de los excedentes y los excedentes lo que estamos generando de utilidad como empresa porque es importantísimo que por más que sean de propiedad colectiva el fin último sea la persona y el bienestar estas empresas deben generar rentabilidad económica porque si no pues el trabajo que estamos aportando no 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 está teniendo un back como económico no entonces es importante que también las utilidades que generamos se redistribuyen de forma equitativa y la riqueza queda comunitariamente no se va a unas manos sino que queda para todas las personas no esto es vital como que quede bien claro para luego ya poder pasar a qué es la empresa economía social entonces esto pasa en la economía social muchas de las utilidades se reinvierten en la empresa para tener educación formación etcétera para las personas que trabajan ahí pero buscan justamente que todo sea democrático y hay una distribución equitativa no cuando hablamos equitativa es quien aporte más trabajo pues más bien tendrá más rendimientos no si me apoyan con lo que sigue que son dos clics y uno más entonces justo uno de sus grandes fines es llegar al bienestar de las personas y de sus territorios no o sea como sabemos ahora en el gobierno de méxico estamos buscando cómo llegar al bienestar de las personas no se ha creado ya la secretaría del bienestar porque justo lo que buscamos es tener sujetos de derecho y que más bien cuando son sujetos de derecho puedan tener voz y voto sobre las elecciones de su vida no y para esto hay ahí varios puntitos que pusimos que es la economía social es tiene un papel fundamental para el desarrollo económico social ambiental no o sea porque busca al ser organismo de propiedad social hacer organismos comunitarios lo que busca es ni degradar el medio ambiente generar cuestión social y generar derrama económica pero que se quede en los territorios no hoy hoy vas a algún lugar o alguna comunidad y por lo general verás empresas privadas por lo general de otros países que más bien se están llevando el dinero de esas comunidades no las empresas de economía social buscan cómo mantener la riqueza en el territorio el mayor tiempo posible y que esa riqueza más bien sea para un bienestar comunitario no este está centrado en la protección social y la igualdad que justo es cómo tener seguridad social hoy la pandemia también nos ha enseñado los los errores del sistema muy fuerte neoliberal en el que vivimos que es la precarización laboral de la gente no y lo podemos ver con los repartidores de diferentes plataformas etcétera que no tienen seguridad social no tienen contratos no tienen muchas cosas que más bien la economía sea lo que busca es que eso sea la base para la construcción de diferentes mecanismos no priorizar la democracia y la ciudadanía activa y esto es muy claro si queremos llegar a tener un una democracia yo les preguntaría así como a la gente para que lo piense o lo escriba como quiera es dónde te enseñan democracia en el país dónde tú aprendes a generar democracia las empresas de economía social lo que buscan también y aquí ya que me pusieron al george la viendo la pregunta así tal cual george tú dónde aprendiste a ser una persona democrática o aprendiste híjole creo que eso lo aprendes bueno lo aprendí en la en el área académica pero no ya a una edad más cercana al derecho a voto que siempre ya cuando cumples 18 te van te van explicando pero no casi la la democracia no está como muy concebida en enseñanza creo que es un tema importante y creo que la economía social nos ayuda a entender y comprender esto ya en el ámbito laboral como como lo comentas carlos esa exactamente tú rubén a ver democracia llevaste clases de democracia no o sea la verdad como dice jorge creo la clases de democracia en las escuelas en el país como que no no son importantes sabes lo único que tú tienes digamos cercano a la democracia cuando vas creciendo es cuando te dicen ay ya vas a cumplir 18 vas a poder votar voy tramita tu INE y dices tú ay qué emoción ya voy a poder votar pero no sabes ni para qué sabes o sea es como que ay yo voy a poder votar ya soy mayor de edad pero obviamente es mayor de edad lo agarras para pues otras cosas que no son tan pero creo que todos aprendemos que hay más bien que hay democracia en el país en este momento ya hay democracia pues recordemos que hace dos años ganamos históricamente la democracia ganó históricamente entonces pues creo que sabemos que hay democracia pero si en sí nunca nos explican qué es o para qué sirve en ningún lado entonces creo que ahí hay una gran área de oportunidad sí y yo ahí coincido yo creo que hace dos años se hizo el ejercicio democrático más importante de la historia del país y más bien una parte de lo que busca la economía social es las empresas de economía social como escuelas de democracia y cuando hablamos de escuelas de democracia nos referimos a cómo generar ciudadanía activa que sobre sus elecciones de vida sus actividades su consumo su producción la gente desde lo económico primero pueda tomar decisiones y voto sobre sus acciones y de ahí justamente que esas actividades que yaces en formas económicas puedas hacerlas de forma ciudadana no entonces el planteamiento que se genera desde la empresa de economía social es también generar escuelas de democracia no y es aprender desde la democracia hace muchos años en las primarias literalmente había cooperativas de consumo que son empresas de economía social donde lo que pasa es consumo lo vamos a ver en un ratito este pero desde chiquito te enseñaban que tú podías decidir sobre la sobre la en tu escuela sobre la tiendita que había en la escuela entonces tú puedes decidir que comprabas que iban a vender y las utilidades al final del año se la repartían a los alumnos no entonces era una lógica y debe ser una lógica la economía social desde cómo formar democracia y ciudadanos activos no se ayudan con la presentación por favor eso bueno si me ayudas con la siguiente para entonces aquí es importante como diferenciar estas dos cosas que están a la derecha o a la izquierda ya no sé en el que sea verdecito que habla trabajo y capital no son como dos fuentes principales de cosas no el sistema neoliberal que ya lo hemos conocido es un sistema que literalmente tiene capital y ha reproducido capital y al trabajo lo subordina y pues más bien lo anda golpeando mucho y no lo deja crecer de alguna forma no este y son estas las dos formas más comunes de generación de riqueza no mediante el trabajo o mediante la renta o el capital no entonces hay gente que pues genera mucho capital con capital y hay gente que genera riqueza a través del trabajo no este y una parte de la que busca la economía social por ejemplo si lo vemos aquí es las empresas de capital lo que buscan el capital subordina el trabajo y genera más capital lo que buscamos desde la economía social es el trabajo en el centro ocupa capital claro que necesita capital pues para comprar fierros para hacer temas logísticos para tener sueldos pero lo ocupa como un medio para un fin y este fin son objetivos sociales clarísimos que es el bienestar de las personas poner el trabajo en el centro y el bienestar comunitario y aparte tiene tiene objetivos económicos porque claramente tiene que fijarse como cualquier empresa tener rentabilidad económica uno para generar reinversiones en la comunidad poder seguir formando a las personas que son miembras de estas empresas de economía social y la otra para generar riqueza en los territorios y poder ir generando más puestos de trabajo para las personas pero cuando hablamos de trabajo recuerden que es ese trabajo que está en el centro de la empresa económica y que por poner tu trabajo eres propietario de la actividad económica mediante voz y voto total no entonces en méxico tenemos tres tipos esenciales como de actividades económicas o cooperativas que son las cooperativas de producción de bienes o servicios las cooperativas de consumo y las cooperativas de ahorro y préstamo más adelante vamos a ver una por una y vamos a ir dando un poco de ejemplos para que todos podamos reconocer bien pues qué son cómo se comen a dónde poder ir si es que me interesa ahorrar de forma colaborativa etcétera o cómo poder hacerle desde una lógica comunal crear un tipo de empresa de economía social no si me ayudan con la que sigue con esto les voy a platicar un poco acerca de las ventajas de las empresas de economía social y desventajas de una empresa tradicional no que esto es un poco para ir comparando y hay una frase ahí abajito que si pueden ver es de de un padre un padre que se llama josemaría aries mendiarrieta que es un un sacerdote que ya falleció que era que estaba en el país vasco en españa en sí en la en la parte de mondragón este que que ahora les voy a platicar un poco de la historia de eso y tiene una frase muy bonita que a mí me gusta que es la cooperativa es una estructura en la que el trabajo y la persona son la fuente de poder teniendo el capital un carácter instrumental y subordinado no eso es clarísimo como en la lógica economía social eso es realmente lo que pasa dentro de una empresa de economía social no entonces aquí pueden ver este ventajas de formar una empresa de economía social el fin último es la persona y el medio es el capital no como ya lo dice aquí nuestro padrecito josemaría aries mendiarrieta lo que buscamos siempre como el centro es el trabajo y la persona pues es justamente cómo mejorar las condiciones de la persona y temas laborales no en las empresas de economía social tú eres socia eso es una cosa tú por dar tu trabajo eres socia miembra de la empresa y qué significa eso que tú puedes poner voz y voto sobre las elecciones y decisiones importantes de la empresa y hay asambleas este anuales para para que los socios puedan opinar sobre las actividades más importantes no no es que un día nos juntamos todos llevamos 20 años con nuestra empresa y en el año 21 una persona entra a trabajar y ya es socia de la empresa no es tan sencillo sino que más bien hay que poner reglas no sea como las personas que se quieran volver socios tienen que pagar una aportación social que de hecho lo pide la ley y también deben haber trabajado cierto tiempo para generar un tema de pertenencia a la empresa de economía social no porque cuando hablamos de redistribución equitativa o de equidad en las empresas de economía social también nos referimos justo al tiempo que una persona ya le ha dedicado a la vida empresarial y al tiempo que una persona nueva le puede estar dedicando no entonces es como muy importante tener eso en mente tener voz y voz voz y voto en las decisiones de la empresa la economía social está basada en principios y valores cooperativos tiene que tener forzosamente responsabilidad medioambiental ahora nos hemos dado cuenta de la importancia de cuidar al planeta este siempre tiene un compromiso social y con la comunidad sino que más o sea aquí al generar utilidades y al tener ingresos pues más bien se compromete con la comunidad y genera mecanismos económicos o sociales para reconstruir el tejido social que sabemos que pues nos lo dejaron muy golpeado hay una brecha salarial corta y aquí es en varias empresas de economía social el salario mínimo y el máximo por ejemplo en mondragón que ahora les voy a platicar es de 1 a 7 el que menos gana gana 7 veces menos que el que más gana no y esto no significa que todos ganemos poco sino que más bien los que ganan menos ganan mucho más por su actividad que en cualquier otro tipo de empresas no entonces es una forma también de redistribución salarial al interior de las empresas para pegarle a la desigualdad que eso es muy importante no y me ayudan con la que siguen y ahora les voy a platicar un poco sobre empresas de economía social en el mundo y luego llegar a platicarles ya de empresas de economía social en méxico pero era importante como este antecedente para que cuando lleguemos a hablar de empresas de economía social pues entendemos entendamos un poco a qué nos referimos y cuál es la lógica en la que estamos buscando no entonces si ven la siguiente diapositiva este van a encontrar esto es un estudio que hace ahí pueden ver el link es monitor punto copa que es un estudio sobre las 300 cooperativas que más venden en todo el mundo no entonces aquí pues no son las 301 las 300 que más venden en todo el mundo la sistematizan en este en este monitor para poder tener una contabilidad cuando menos internacional de de qué significan las cooperativas en el mundo y qué y qué bienes nos traen a todos si le das un clic me parece ahí que que saldría alguna cosita ahí está entonces estas 300 cooperativas que facturan más toda su facturación si la convirtiéramos como estilo PIB como países no no si si recuerden el PIB es el producto interno bruto de los países este cuánto producen en bienes o servicios en un año determinado los países si esto hiciéramos con estas 300 cooperativas sólo las 300 cooperativas más grandes del mundo o sea las que facturan más serían la sexta economía mundial no entonces siempre cuando sale alguien y dice ah pues la economía social esa la marginal la la de la sierra la de los frijolitos etcétera si es esa pero también es esta otra que más bien aglutina a muchos trabajadores que están asociados en empresas y que llegan a facturar hasta la sexta economía del mundo sólo las 300 y si pueden ver ahí hay un montón el 1% está en servicios médicos el 33 en temas agrícolas este el 33 en temas de seguros el 20 en temas de consumo y comercialización el 7 en temas de banca etcétera no entonces más allá de que también facturan un montón también están diversificados en diferentes escenarios económicos no y a ver mi George tú sabías esto justamente que las 300 cooperativas podían facturar hasta la sexta economía mundial esto es más o menos estilo francia la verdad es que no es una información bastante bastante buena de cómo la economía social aporta en el mundo cómo la economía social se hace presente lo que sabía y es un dato que en el 2012 se hizo el día internacional de la economía social la economía social por supuesto como ya lo has explicado carlos dignifica también al trabajador porque no solamente lo ven como una herramienta de creciente capital sino que es parte del trabajo cooperación y pues estamos hablando de dos dos dualidades del individualismo y la cooperativa y pues las diferencias que dan y pues estos son resultados positivos acerca de la economía social y bien dicen que no hay mejores negocios que los que logran cambiar varias vidas de personas y creo que la economía social es una alternativa bastante buena comunidad ya saben el programa de jóvenes construyendo el futuro también se trata de eso de crear comunidad de crear solidaridad que es también un punto importante del tema entre toda nuestra comunidad para poder ayudarnos para poder conocernos para poder apoyarnos cómo ves carlos no perfecto y pues más bien que que ya hayas tenido esa visión ya para mí ya es que vamos avanzando en lo que he estado diciendo no justo ahora en dos diapositivas volveré a hacerte una pregunta George entonces estate preparado la pregunta la voy a dar de una vez entonces también le pido a la gente que esté conectada ahí si nos va ayudando a ver quién latina uno es las empresas de economía social que están en lo financiero la de ahorro y préstamo en México tienen que adivinar dos cosas o más bueno más que adivinar si alguien sabe pues váyalo poniendo ahí uno cuántos cuántas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo hay en México y segunda cuántos socios tiene la banca social en el país no entonces ahí pónganlo en el chat pues más bien ahorita les vamos a dar la respuesta pero es un poco también para ver quién le pueda atinar y quién ya sabe aquí de varias cosas entonces si me ayudan con la siguiente esto es algo algo de los que les platicaba que es el grupo cooperativo mondragón que eso está en el país vasco en españa es un grupo cooperativo que nace hace varios años a través del padre jose mariaris mendiarreta que quien era de quienes leía la frase y la verdad es que es un un inspirador muy fuerte en temas de economía social y que ha inspirado a varias partes del mundo en temas del cooperativismo es es el grupo cooperativo más grande del mundo y tiene arriba de 257 empresas de economía social o sea si es digamos un monstruo industrial en el país vasco acerca de cooperativismo no eso es un gran es un gran foco para la gente que le gusta como el cooperativismo más industrial de aquí de trabajo etcétera si alguien ha ido aquí a la central de autobuses se ha subido algún autobús y ven hasta adelante ahí como como un nombrecito que se llama irisar significa que también son una cooperativa del país vasco que más bien genera todo el andamiaje interno de los autobuses no entonces son empresas que si llegan a todo el mundo y que se han especializado mucho en el tema industrial y entonces como pueden ver ahí tiene ventas por muy por millones este de euros y aquí hay una empresa ahí que si pueden ver hay varias que dicen favor erosky orbea orona por ejemplo orbea es una de bicicletas este pero hay una que se llama ulma que ulma es una de las empresas que yo tuve la oportunidad de conocer y me gustaría como contarles una pequeña historia en este trayecto que es que nos juntamos con el con el gerente general de ulma y una para para contarles y dimensionarles un poco es una de las empresas que genera los andamios y los puentes más grandes del mundo y que también fabrica máquinas de empaquetamiento este a nivel mundial entonces de las tres empresas como más competitivas en nivel internacional acerca de estos productos no entonces tiene unas fábricas impresionantes está gigante el espacio etcétera y entonces teníamos una reunión con él nosotros llegamos a a ulma como a la a la empresa este y nos quedamos en la puerta ahí con el policía porque dijimos oye tenemos una reunión con el presidente de ulma y una factura miles de millones de euros no y el policía así bueno esperen porque todavía no llega este se llegará en cualquier momento no entonces estábamos en la puerta esperando y se acerca un coche un coche se estaciona contra nosotros había un estacionamiento muy grande para todos los trabajadores me dice oigan ustedes son los mexicanos sí pues sí somos nosotros yo creo que tampoco había mucha forma ahí de perderse que éramos nosotros los mexicanos este dije bueno que ahora vengo que tengo reunión con ustedes pues quién sabe seguro será como el asistente de la persona porque traía un coche que la verdad no era pensando en estas empresas como más tradicionales o de capital pues tendría que casi llegar en helicóptero tener chofer haber estacionado en la puerta y se fue lejísimos porque el estacionamiento estaba lleno se estaciona y ya viene corriendo mejor que estaba lloviendo traía su paragüitas todo este y ya llegó con nosotros y se sentó y dijo yo soy el presidente de ulma y nos empezó a platicar la historia y después de 20 minutos de hablar con él realmente era el presidente de ulma o sea no había duda alguna conocía el tema técnico financiero de la empresa como ninguna otra persona ya que nos tuvo contado en toda la historia de la empresa economía social este alguien le preguntó oye tú sabes tu homólogo o sea tu mismo puesto en otra de las empresas de capital que son con las que compite que son tres cuánto gana en otra empresa se queda pensando así si debe ganar montones mucho más de lo que yo gano entonces este compañero que le preguntó todavía se quedó así pensando y le dijo y te han ofrecido ese trabajo si si me lo han ofrecido porque ser el mejor gerente de ese tipo de empresas y la última pregunta y la respuesta más bien aquí es donde yo digo esa es la lógica de economía social le pregunta el compañero y por qué no te has ido y le cambia la cara como enojo y dice pues por qué me voy a ir si esta es mi empresa no entonces y si esta es mi empresa yo puedo salir con mis amigos de la cuadrilla que ahí ellos le llaman cuadrilla como a su equipo con los que pues con su grupo de amigos no y si esta es mi empresa y aquí trabaja mi amigo de la cuadrilla este amigo la cuadrilla gana mucho más de lo que gana su mismo puesto en otra empresa podemos irnos de vacaciones juntos él vive en el mismo edificio que yo y entonces no hay ninguna necesidad de irme porque esta es mi empresa entonces cuando logramos romper ese paradigma mental de decir trabajamos para alguien para generar riqueza a alguien para que alguien gane con nuestro trabajo a decir es nuestro trabajo el que está en el centro con el que generamos riqueza y nosotros decidimos es justo el cambio de mentalidad que necesitamos y que buscamos para decir estamos construyendo una sociedad solidaria y que va hacia el bienestar de las personas entonces bueno esa es una historia de una empresa de ulma entonces si me ayudan ahí a pasarle y es la historia como del grupo mondragón es muy interesante por si alguien quiere quiere verla este la que sigue por favor estas son las cajas de ahorro alemanes que entre las cajas de ahorro y las cooperativas en alemania ocupan el 75 por ciento del mercado financiero alemán los alemanes se han dado cuenta que las finanzas son tan importantes en la vida que no hay que dejársela a los privados y que más bien hay que manejarla que las personas mismas que ahorran sean quien tengan que manejarlas no entonces el mercado alemán el 75 por ciento está manejado por personas entre las cajas y las cooperativas alemanas no si me ayudan con la siguiente espero que ahí ya vayan como sus preguntas a sus respuestas ya vamos a entrar a la empresa economía social en méxico entonces si me pasa la siguiente por favor esto es un poco para ilustrar que dentro del sector social de la economía dentro donde están todas las empresas de economía social y solidaria la ley también avala que todos los ejidos y las comunidades del país son parte de este sector no entonces es importantísimo también tenerlo en mente que todos los ejidos y las comunidades del país forman parte del sector social de la economía no también las cooperativas son diferentes formas de generar economía social y solidaria uno es a través de los ejidos y comunidades que pues como ya sabemos con los ejidos pues el general zapata a través de la revolución logró darle tierra a las personas y es forma ejidal es forma comunal hay voz y voto como yo les decía de los ejidatarios etcétera entonces los ejidos y las comunidades son parte de la economía social entre ejidos y comunidades tenemos más de 100 millones de hectáreas es arriba del 50 por ciento del territorio nacional hay un montón de áreas naturales protegidas en el país ahí se encuentra gran parte de la biodiversidad del país y la economía social es quien anda cuidando ese tipo de sectores no entonces si me ayudas con la siguiente por favor marco y es esto es importante como como para que vean que también más allá de las cooperativas los ejidos y las comunidades forman parte del sector social de la economía pero ahora ya vamos a entrar como de lleno a las cooperativas este que es la siguiente diapositiva entonces bueno antes de pasar a la siguiente que es justo donde ya le voy a dar aquí la palabra a nuestro a nuestro compañero george para ver si si logró atinarle al número de cooperativas y al número de socios en ahorro y presión popular hay que recordar que dentro de la ley general sociales cooperativas hay tres tipos indispensables de ahorro de producción de bienes o servicios o de consumo justo ahora vamos a ver las tres y a mí me interesa que quede muy claro como joven cómo puedo emprender en alguna actividad o como joven cómo puedo consumir o ahorrar de forma colaborativa no entonces que quede claro que si no logramos emprender podemos generar otro tipo de actividades económicas basadas en solidaridad y cooperación pero también que si hay tutores aquí de empresas vean que a lo mejor las empresas a lo mejor es una empresa familiar y es muy difícil hacerla una cooperativa pero si existen mecanismos donde la misma empresa puede cooperativizar un montón de cosas no entonces ahora se los voy a contar pero primero si me ayudas con la siguiente bueno más bien george cuéntame si lo lograste y luego pasamos a la siguiente diapositiva híjole en este tiempo que he estado escuchándote me imaginaba que pues que podría ser como 800 mil ya cerca de un millón o me equivoco carlos totalmente equivocado rubén híjole pues mira yo te voy a decir algo carlos pude haberlo googleado pero no quise hacer trampa así que mejor este ilústranos iluminados y para ilustrárselos más bien me gustaría si pasamos a la diapositiva que viene en facebook ya me dijeron que dicen 800 la que sigue ahí está tenemos sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en el país 803 ahí dicen 800 no sé si es de socios o de cooperativas pero solamente entidades de economía social de ahorro y préstamo tenemos 803 y tenemos de socios que pueden ver ahí tenemos ocho millones y medio de socios en el país no entonces a ver george y rubén pues nada más impresión rápida del error garrafal que cometieron hace un segundo bueno yo estaba cerca del 800 que mil así que era para saber si estaban atentos 800 jorge al menos dijiste 800 mínimo salió el 8 ahí eso pues justo como pueden ver cómo funcionan estos tipos de sociedades de ahorro y préstamo popular literalmente los ahorradores son dueños de las finanzas de la empresa no y cuando hablamos de las finanzas de la empresa es tú al dar tu ahorro te vuelves dueño con voz y voto sobre las elecciones de a dónde se va su dinero y cómo te regresa tu dinero no son organismos que si pueden ver hasta arriba que están los autorizados los autorizados son estos que ya están dados de alta entre la comisión nacional bancaria de valores que ya cumplieron cierto número de udis y los y ya tiene una regulación fuerte no entonces son donde se concentran mayor número de socios y son donde hay muchas cooperativas tienen mucha cobertura y muchas que tienen varias sucursales pero especialmente estas cooperativas nacen para brindar asesoría a sus socios no no nacen con el fin como las empresas adicionales o los bancos de generar dinero sino que más bien nacen para brindar este finanzas ahorro y cobertura financiera a sus socios no entonces esto es importantísimo lo que hacen estas cooperativas es toman ahorro de sus socios dan altas tasas al ahorro o más altas que en cualquier otra entidad y dan bajas tasas al crédito no porque literalmente no hay una lógica de acumular para comprarnos un helicóptero para el dueño del banco etcétera sino que más bien la rentabilidad económica de estas instancias financieras están hechas para el bienestar de la gente y cuando están hechas para el bienestar de la gente uno es no arriesgar el dinero en productos financieros que sabemos que pueden este o sea los servicios financieros que pueden perder valor mediante un sistema bursátil especulativo etcétera sino que se apuesta en economía real que por lo general es economía de las personas que ponen su trabajo y lo que se hace con las utilidades uno es aumentar las tasas de ahorro porque pues lo que buscamos es tú como socio al ahorrar que yo sé que mucha gente acá pues igual y ahorra debajo del colchón o si tiene una cuenta en algún banco pues de repente ni ahorras porque te cobran hay comisiones y es medio extraño pero las cooperativas de ahorro y préstamo lo que buscan es que tú des ahorro porque de ese ahorro va a servir solidariamente para prestarle a la gente y que pueda generar ingresos no entonces al ahorro dan buenas tasas de interés y al crédito dan unas tasas bajas para cubrir y esto es importante porque las cooperativas de ahorro y préstamo una de sus misiones es dotar de servicios financieros a las personas que han estado excluidas del sistema financiero tradicional que pues lo conocemos claramente que pues cual ser su único objetivo la rentabilidad seguramente no se irá a lugares muy marginados de la montaña con poca gente las cooperativas de ahorro y préstamo esa es parte de su misión entonces nacen en los lugares donde no hay servicios financieros para brindarle a sus socios servicios financieros fuertes no y entonces estas cooperativas han logrado incluir financieramente a las personas que el mercado durante años y el sistema neoliberal las expulsó del mercado financiero y ellos han logrado uno agruparlas y dotarlas de servicios financieros y en los servicios financieros han logrado también ya avanzar hacia el tema de la vintage hacia tener digitalización de medios de pago han logrado poner paneles solares en las sucursales para llegar a lugares muy alejados etcétera no aquí tenemos tres ejemplos rápidos que los voy a platicar es cajas huastecas cajas zongolica y caja de pac poblana ahí pueden ver cajas huastecas tiene 74 mil socios que está en querétaro y dalgo san luis guanajuato tamaulipas y veracruz zongolica tiene casi 72 mil socios en veracruz tiene 17 sucursales y está caja de pac poblana que está es una cooperativa que está más en la zona urbana la demás está en las zonas más rurales que tiene tres sucursales tiene 24 mil socios en puebla no es es como como ejemplos claros que existen los mapitas pasados venían muchas fotos de dónde están las sucursales este este es un videíto y es más bien ya hablamos del ahorro ahora vamos a hablar del consumo por tema de tiempo no pondremos el videíto pero si me ayudan a pasar a la siguiente el videíto un poco lo que busca es preguntarnos qué pasaría si empezamos a consumir de forma colaborativa no es importante ver qué pasa cuando consumimos de forma individual y qué pasaría si nos organizamos con nuestros vecinos con la gente de nuestro edificio con la gente de la colonia del fraccionamiento para empezar a consumir bienes o servicios de manera colectiva no entonces aquí justo les puse las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento y distribución así como de prestación de servicios relacionados con la educación o la obtención de vivienda aquí les pongo algunos ejemplos por ejemplo arriba a la derecha tenemos mi cooperativa que es una cooperativa de consumo que está en el gruyo en Jalisco que literalmente es una pues un establecimiento donde tú vas y haces y compras tus bienes básicos la diferencia es que las personas que consumen son las dueñas de ese lugar entonces como dueñas de ese lugar ellos pueden decidir qué 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 existe o sea qué te van a vender y qué no te van a vender por ejemplo en México no hay muchas cooperativas de consumo de bienes básicos estamos explorando generar varias pero en Bélgica por ejemplo las cooperativas de consumo son un ejemplo muy grande o sea hay muchas cooperativas de consumo y son tan fuertes que los consumidores han decidido que no se va a vender ningún producto chatarra ni que tenga mucha azúcar a diferencia de un lugar normal donde tú vas y pues literalmente ponen lo que hay que consumir tú en este tipo de cooperativas al ser usuario y al ser dueño tienes el poder y la decisión de decir qué es lo que quieres consumir no y eso es vital también para cambiar esta lógica de consumo muy fuerte que nos ha marcado el sistema decir desde nuestro consumo nosotros ya podemos decidir y por eso es bien importante que hablemos sobre democracia y sobre ciudadanía mediante la economía no entonces si me ponen la presentación otra vez para son cooperativas de bienes básicos mondragón universitatés es una universidad donde yo estudié la maestría también y es una cooperativa es una universidad cooperativa entonces literalmente tú por ser estudiante eres dueño de la empresa y de la empresa me refiero a la universidad pues los profesores son un tercio dueños y luego varias empresas se pusieron de acuerdo y financiaron a la universidad y también son dueños pues tú como estudiante al ser usuario de servicios educativos y al consumir servicios educativos también puedes decidir acerca de cómo va a estar los procesos pedagógicos de la escuela este el número de créditos etcétera tú al ser estudiante eres dueño de la empresa no eso es cambiar también la mentalidad de educación etcétera si ven a la izquierda es una cooperativa muy famosa y que literalmente a nosotros nos gustaría decir hay queremos muchas tosepan tosepan es una unión de cooperativas en la sierra norte de puebla con base en que tiene muchas actividades cooperativistas desde cooperativas de préstamo tiene cooperativas de turismo tiene cooperativas de salud etcétera y esta exclusivamente se las puse es una cooperativa de consumo de vivienda entonces la gente se organiza para consumir de manera colaborativa diferentes insumos básicos para la producción social de vivienda y cuando hablamos de diferentes con productos básicos nos referimos a los andamiajes que se necesita para poner tu casa y lo que ellos buscan es vivienda sustentable social entonces son puros este como como vimos que las empresas de economía social buscan trabajar en pro del medio ambiente son este digamos puros productos que se encuentran en la región entonces con eso construyen casas de bambú tienen sistemas de traspatio este huertos paneles solares captación de agua pluvial etcétera construyen viviendas que más bien en el largo plazo no te genere costos pero la lógica es cómo consumimos de manera colaborativa todo lo necesario para construir las casas entonces es muy importante tenemos la parte de humana humana es una cooperativa de salud donde lo que se consume es la salud de las personas no hoy tenemos lo público y lo privado en especial lo privado que es pues quiere que te enfermes para cobrarte un montón entonces la economía social desde ahí nace para cómo organizamos entre consumidores para decidir es tan importante la salud que la tenemos que tomar en nuestras manos y es tan importante nuestra salud que lo que queremos es entrar la medicina preventiva y no a medicina cuando ya nos enfermamos que es lo que busca el sistema privado que te enfermes porque pues es la forma de ganar dinero entonces lo que buscan las cooperativas de consumo las mutuales de salud es justo que los dueños de su salud prevengan cualquier tipo de enfermedades a futuro entonces también podemos consumir la salud aunque suene medio extraño pero más bien nosotros con el poder de ser consumidores podemos decidir cómo va a estar la salud y a nosotros nos interesa que comunitariamente nadie se enferme porque si alguien se enferme nos sale muy caro pagar a esas personas pero también socialmente es muy fuerte si una persona llega a enfermarse porque pues hay descomposición del tejido social etcétera entonces lo que buscamos es justo como apropiarnos también de nuestra salud y nosotros poder decidir sobre la salud y la última que está hasta la derecha que se llama smart y ver y que es una cooperativa que lo que mutualiza o cooperativiza es para los emprendedores o para las pequeñas empresas para las mipimes todos los servicios administrativos y fiscales como hoy sabemos si hoy yo quiero emprender y digo yo carlos voy a emprender mañana y si el primer paso es darme de alta difícilmente voy a sobrevivir porque las cargas fiscales luego son muy complejas no entonces lo que busca smart es justamente ser una cooperativa paraguas donde lo que se cooperativiza o tú como persona emprendedora lo que consume son servicios administrativos y fiscales entonces tú te haces socio de smart y smart te lleva a tu administración te lleva a tu contabilidad smart factura por ti este y te ayuda y te va dando capacitación hasta que después de ciertos meses tú ya puedes constituirte sin ningún problema y ya sin sin como riesgo de quiebra entonces ahí lo que se mutualiza y esto a mí es de las cosas que más me gusta de la economía social lo vemos en todo y para todo no eso es como un hecho pero aquí podemos mutualizar o cooperativizar los servicios administrativos de todas las MIPIMES porque vi por ahí que ya hay comentarios acerca de las MIPIMES justamente cómo generar cooperativas paraguas para entre las MIPIMES poder consumir de forma colaborativa si podemos consumir de forma colaborativa puedo bajar costos tenemos poder de negociación tenemos volumen tenemos mejor distribución etcétera entonces si consumimos todo de manera colectiva como MIPIMES nos ven mejor como MIPIMES pero la otra es que si empezamos a consumir servicios administrativos en vez de pagarlos individualmente o con un costo marginal que es yo MIPIME contrato un contador yo MIPIME contrato no sé qué me va a salir mucho más caro que si hicimos oye si si en MIPIMES nos ponemos de acuerdo para contratar un contador para todos nos va a salir mucho más barato cooperativizamos las formas y nosotros decidimos que eso es como vital ponemos la economía al servicio nuestro no que eso es algo que tenemos que tener muy claro si me ayudas con la siguiente por favor este este es una cooperativa también hay un videito no lo voy a poner es una cooperativa de médicos se llama panamédica está de hecho aquí en la ciudad de méxico me hubiera gustado poner el vídeo pero pues ya no hay mucho tiempo este es una cooperativa de médicos que literalmente se juntaron varios médicos médicos y hay psicólogos nutriólogas este pues de de muchas ramas que trabajan todo el tema de salud y salud integral y ellos lo que pueden al servicio como una cooperativa de producción de servicios literalmente es el tema de salud no entonces también desde los médicos desde las fisioterapias desde la nutrición desde la psicología de diferentes como como disciplina se pueden cooperativizar el que hacer propio para venderlo pero la lógica es como al interno las personas que trabajamos las que estamos poniendo nos volvemos dueñas y decidimos qué hacer pero también incorporamos a la gente que está afuera no entonces también incorporamos el consumo de las personas que quieren tratar sus servicios médicos no y si me ayudas con la siguiente ya casi voy cerrando este estas son algún tipo de cooperativas puse aquí algunas que pues más bien me identifico son cooperativas de producción de bienes o servicios primero hasta abajo a la derecha pues tenemos una que no sé si todos conocían pero se llama cada vez que vamos a echarnos unos tacos al pastor literalmente tenemos el producto del trabajo de cooperativistas no y que es pascual boing no eso es un hecho todos hemos probado casi productos de cooperativas luego no lo sabemos pero literalmente pascual boing es una lucha de obreros por recuperar una fábrica y volverla a una cooperativa no entonces es como muy importante arriba a la derecha hay una cooperativa que me gusta mucho también está aquí en la ciudad de méxico y los conozco muy de cerca de hecho yo yo carlos como persona soy socio de una cooperativa de dólar y préstamo soy socio de una cooperativa de consumo en esta cooperativa de consumo esta empresa que está ahí que se llama pavo down que está aquí en la ciudad de méxico ella es socia productora de la cooperativa de consumo no hay diferentes formas de socios ahí tenemos varias cooperativas donde los consumidores nos comprometemos también con los productores y ellos con nosotros a consumir de manera cercana y de manera local y es una cooperativa en especial que ha dignificado también la vivencia de las personas con síndrome de down no entonces por eso se llama pavo down ha incorporado laboralmente este a las personas con síndrome de down para darles un sentido laboral a sus actividades y generar rendimientos para tener una dignificación laboral no que es como muy importante entonces y es una cooperativa que desde el inaes este nos gusta mucho lo que han logrado hacer y cómo lo han podido visualizar tenemos hasta abajo una que se llama capel tic o sea estoy como abarcando diferentes segmentos así como desde lo productivo lo de servicios etcétera para los que nos ven que quieran emprender que vean que la economía social está en muchas ramas económicas y en diferentes cosas tenemos a capel tic que es una cafetería pero literalmente los dueños de la cafetería son los productores de café en chiapas en chilón citala y bachajón que se apropiaron de toda la cadena de valor y ahora terminan con cafeterías vendiendo en diferentes universidades y es un proyecto increíble de comunidades celtales donde han logrado trabajar y capacitarse ya tiene una planta de café gigante en chilón allá en chiapas entonces es una experiencia muy bonita que al final termina vendiendo café pero es un café este que literalmente es de comercio o sea que tiene una justicia laboral de detrás de toda su actividad no arribita de capel tic tenemos a tosepan cali que es ya les platicaba de tosepan pero esto especialmente de jóvenes en la comunidad de cuetsalan que tienen un centro ecoturístico entonces tienen cabañas tienen recorridos etcétera y es una es una cosa muy buena luego está energía arriba que son unos compañeros también hay que conocemos ser que es una cooperativa de energía no y cuando hablamos de energías ellos lo que hacen es ayudan a comunidades a generar autonomía energética no entonces lo que buscan es llegar a comunidades formar gente trabajar con ellos instalar paneles solares instalar sistemas locales este energía para que la gente en las comunidades son las mismas empresas en las mismas mi pymes no como poder generar tu propia energía y tú consumir esa energía que estás poniendo entonces también estamos llegando desde las cooperativas al tema de autonomía energética arriba a la izquierda tenemos esta es una librería en sevilla esta la conocí también que literalmente tú por ser socio consumidor de libros eres dueño de la empresa no entonces y aparte en la empresa también hay socios productores entonces apoyan mucho la producción local de temas de discos de libros de revistas etcétera y tú como socio consumidor tienes que una cuota mensual y con esa cuota mensual consumes productos locales de la misma gente que que trabaja y entonces ha sido de las librerías que después de la crisis del 2009 se mantuvo viva pero fue porque la librería es de todos entonces y es la librería de la comunidad que apoya a los productores locales de la comunidad en temas artísticos y a los consumidores nos permite tener literatura libros este música etcétera no entonces desde las librerías se pueden cooperativizar las podemos ver desde la lógica de economía y abajo tenemos una que hoy yo sí creo y para los jóvenes que están acá o para las empresas es algo a lo que es urgente entrarle desde una lógica de justicia social que son las cooperativas de plataforma si han visto pues últimamente ha estado muy fuerte el tema de precarización laboral en las plataformas que ya existen las plataformas me refiero a las plataformas virtuales como de de comercio de comercio y de entrega no entonces la gente que se está entregando los productos la comida que pides pues ha entrado en precarización laboral no tiene contratos por escrito no tiene seguridad laboral este no tiene seguridad social este no tiene un sueldo este a los restaurantes también les andan cobrando mucho y hay alguien que se está quedando el dinero entonces las cooperativas de plataforma pues de hecho están saliendo mucho en los países y le están liderando mucho los jóvenes literalmente es cómo solucionar los problemas económicos locales de las personas a través de plataformas web no eso es un poco la lógica no lo que vamos a cooperativizar es es el uso de las plataformas web y cuando digo cooperativizar el uso de las plataformas web por un lado los consumidores o sea yo carlos si voy a pedir comida voy a ser dueño de esa entidad no entonces yo puedo decidir qué tipo de comida quiero que exista qué tipo no quiero que exista pero también los repartidores las personas como estos intermediarios que ayudan a a meter oferta y demanda en un en un mismo lugar sean dueños sean sean socios trabajadores nosotros podemos tener socios usuarios socios trabajadores que es la gente que literalmente este está trabajando en eso y está poniendo su actividad está poniendo su vida y se vuelven socios tienen salario contrato por escrito seguridad social tienen voz tienen voz o sea que eso es ya importante en el siglo 21 de repente no nos hemos dado cuenta que el sistema nos ha quitado la voz y las decisiones económicas de nuestra vida no entonces es importante que tengamos eso y por otro lado las cooperativas de plataforma también pueden tener socios productores que pueden ser todas las mipimes que más bien se dan de alta como socias para poner sus productos al servicio de los socios consumidores o de los socios empleados que trabajan ahí no y ya por último queda una última slide de un bombardeo más bien de de cosas que he dicho este y son tres cositas como que desde el INAES no o sea y porque yo planeaba la presentación y dije bueno pues ya que acabe más allá decir pues ya qué bonito y entramos a preguntas yo sí quería trabajar en decir desde el INAES que podemos ahora ofrecer rápido tenemos ahí en la página del INAES esto que es una guía para la conformación de grupos solidarios comunitarios que la creamos justo en en el tema de la pandemia y es cómo comunitariamente nos organizamos en tiempos difíciles para ahorrar de manera colectiva consumir de manera colectiva cuidarnos de manera colectiva porque sabíamos que había si alguien se enfermaba de del COVID pues más bien como entre todos pues ayudábamos a que la persona no saliera que tuviera ni mismo entonces cómo nos cuidamos de forma colaborativa y cómo vamos viendo cómo cuidar a los adultos mayores cómo tener una perspectiva de género en las empresas de economía social para generar cooperativas de cuidados que más bien dignifiquen el trabajo de las mujeres o les permite entrar a otro tipo de actividades entonces esta guía sirve es una noción muy básica para poder organizarnos en comunidad este entre entre las personas cercanas en diferentes actividades económicas abajo a la izquierda es una plataforma que construimos con secretaria de economía donde participó también secretaria del trabajo y el INAES se llama mercado solidario que es una plataforma para encontrar comercio local en las comunidades entonces tú como consumidor entras y puedes ver comunitariamente qué empresas hay para poder comprar de manera local de manera colectiva o de manera solidaria no o puedes pagar por adelantado si hoy el taquero no puede abrir por tema de contingencia sanitaria como hoy al taquero ese que vive en frente de mi casa que todos los viernes voy por tacos este cómo le puedo yo comprar de manera este de manera solidaria a futuro no yo le pago hoy para consumir en un futuro para que él pueda tener un ingreso hoy y en un futuro yo voy consumiendo los tacos entonces en mercado solidario se pueden dar de altas empresas ni pymes para vender bienes productos o servicios y usuarios pueden buscar empresas en su localidad para quitar intermediarios e irnos conociendo es también una forma de virtualmente ir recuperando el tejido social en las comunidades y hasta arriba tenemos una estrategia que son los nodos de impulso a la economía social y solidaria que son alianzas territoriales entre gobiernos locales universidades y cooperativas en su mayoría o ejidos que en conjunto crean una alianza para desarrollar comunitariamente este diferentes acciones desde formación difusión emprendimiento en temas de economía social y solidaria actualmente ya tenemos hemos trabajado tenemos 14 nodes el lunes se cerró la 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 convocatoria de la segunda generación de nodes los resultados ya se están enviando hoy o mañana este para todos los nodes y ya tendremos en la página web en la página de jóvenes continuando el futuro ustedes también en el mes 13 o en el 100 en el mes 13 van a poder encontrar dónde están los nodes más cercanos y son instancias que les pueden ayudar a generar su emprendimiento colectivo en economía social los pueden ayudar a vincularse con cooperativas o représtamo los pueden ayudar a generar a todas las mipimes o a los tutores cooperativas de segundo nivel donde puedan comprar de forma colaborativa que puedan este ahorrar de forma colectiva entre las mipimes para generar fondos e invertir en diferentes cosas a los jóvenes nos puede ayudar justo al tema de consumo colaborativo nos pueden ayudar a muchas cosas es una de las alianzas territoriales que tenemos ahí y yo con eso pues más bien ya me callo creo que ya me pasé el tiempo ya entonces más bien le doy aquí la palabra a george este si si le entramos a un tema de preguntas este a rubén este entramos en un diálogo más bien ya nos excedimos y ya me van aquí a carlos la verdad es que es un tema bastante bastante extenso y bastante interesante que poco a poco nos va ayudando a entender acerca de la economía social creo que lo más importante de este tema es ser solidarios reaprender lo aprendido en la economía vertical que siempre conocemos que el capital pues si lo conocemos pero hoy aquí en jóvenes construyendo el futuro y en estos webinars le estamos presentando a toda la comunidad Rubens pues una alternativa más para que puedan terminando su capacitación puedan crear ellos sus propias cooperativas sus propias empresas sociales y puedan también ellos ayudar a otros jóvenes que como igual que ellos están buscando la oportunidad pues ayudarlos a capacitar recuerden también que jóvenes también se constituye de cooperativas también las cooperativas son importantes para nosotros y están ayudándonos a capacitar a muchos muchos jóvenes para que puedan tener esa oportunidad y esa experiencia laboral no es así mi Rubén así es yo he hecho una alternativa que ha estado un tanto desaprovechada ya lo decía carlos y que como nos hemos dado cuenta pues es un modelo nuevo para pues activar la economía del país ahora que vamos a digamos entrar esta nueva normalidad después de la pandemia pues la reactivación económica va a ser una cosa prioritaria para todos y es una manera de pues de reactivarla de una manera más inclusiva que ya como pudimos ver ahora con pavo down que están este los chicos con síndrome síndrome de down pues siendo productivos se sienten seguramente muy bien y en una cooperativa recordemos que los recursos se hacen ahí en la comunidad y también se quedan en la comunidad entonces de alguna manera pues nos volvemos autosostenibles y qué bonito que orgullo debemos estar muy orgullosos de saber que se están creando políticas ahora económicas que pues están poniendo a todos nosotros en el centro de las pues de la economía de la economía social de las políticas económicas del país y eso se traduce obviamente carlos corrígeme si estoy mal pero se traduce en una muchísima mayor productividad y motivación también de las personas de saber que están siendo tomadas en cuenta en este momento entonces o no olvidemos que esta plática es para tutores de jóvenes construyendo el futuro de pymes entonces si ustedes quieren transitar a una digamos una empresa hacer una empresa de economía social pues totalmente creo que van a ver los beneficios reflejados en su productividad y en la de sus empleados entonces sus becarios entonces pues muchísimas gracias carlos por estar aquí con nosotros la verdad fue un tema que tuvimos mucha participación aquí en los comentarios creo que a mucha gente le llamó muchísimo la atención y tenemos de hecho aquí una preguntita muy 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 rapidita de bf hadip que dice que si dónde podemos descargar ese documento de los nodes así rapidito si nos pudieras decir si a ver literalmente si en el buscador de google ponen nodes con dos s 20 20 espacio 20 20 está el documento de los nodes y ahí ya lo pueden ver los nodes van a estar en la plataforma de jóvenes construido el futuro también ahí van a estar los links entonces ahí también se van a poder como conectar en diferentes cosas y estamos en el en el en el canal de youtube del del inaes este se están pasando los nodes que que han estado en el programa y ahí pueden conocer lo que hacen en dónde están etcétera no entonces tres maneras ahí para descargar este documento muy bien jorge unas últimas palabras ya para despedirnos porque híjole ya se nos fue el tiempo claro que sí con el tiempo encima pues agradecer a carlos porque nos acompañó en nuestro especialista y amigo nos explicó más el panorama de la economía social para emprender para también conocer algo nuevo y pues agradecerte carlos por estar aquí habló mucho de comer tacos vayan a comer tacos por favor consuman lo hecho en méxico es otra forma de apoyar la economía y pues muchas gracias si comen tacos comen en su casa no pueden comer todavía afuera tiene para pedir así para llevar exacto y pues muchas gracias carlos por estar con nosotros muchas muchas gracias y rubens pues nos despedimos somos jóvenes construyendo el futuro un webinar más algo que quieras agregar rubens pues acuérdense que toda la información oficial está en nuestras plataformas en nuestras redes sociales también acuérdense que tienen un botoncito ahí en jóvenes construyendo el futuro punto stps punto gov punto punto mx en donde dice capacítate en línea para que puedan seguir pues aprendiendo durante esta pandemia y no se queden ahí nada más hay opciones entonces pues ya con eso nos despedimos no se pierdan el webinar de mañana igual a las seis de la tarde y pues muchas gracias a todos por estarnos viendo nos vemos hasta la próxima y